El punto de la álgebra sin puntos El pointless thinking Entonces les voy a platicar más o menos de que trata eso Y después que esas técnicas se pueden plantear en una otra situación Que es álgebra Entonces por eso le puse el título así Bueno, fue en un seminario en París Que se llama... Ah, ya lo perdí Bueno, ah sí, sí, sí Estas dos personas Y su alumno Proponen el estudio de espacios topológicos de la siguiente forma La O de espacios topológicos X S Denotemos por O de S Desabiertos de S Y por C de S A sus cerrados Entonces aquí tenemos los abiertos del espacio Y los cerrados del espacio, por ejemplo Si consideran... Si consideran... Esta familia de abiertos Y un abierto Se detiene Primero, tiene que... Si tomo P La intersección Unión Los elementos de la familia Esto... O sea, todo esto es conjuntista ¿No? Las operaciones son conjuntistas Entonces... Esto sabemos que es igual a... Entonces se tiene esa distributividad ¿No? En el conjunto de abiertos ¿No? De S más a 1 O sea... Sabemos que... Pues... Es muy usual ¿No? Si ordenamos a los abiertos Con la contención Y tomamos La intersección Y la unión ¿No? Resilio Total Esto forma una rectícula completa ¿No? En el sentido usual ¿No? Además de que se satisface Esta... Esta... Esta distributividad ¿No? Entonces... Estas dos personas proponen La... Una abstracción De esta situación Ellos no le llamaban así Le llamaban marcos locales Y después Paper Strauss Le llaman marcos ¿No? Entonces... Un marco... A Un marco A Es una rectícula completa Con su orden El supremo Y el ínfimo Con respecto al orden El menor elemento Y su menor elemento Tal que El marco A es una retícula Completa Tal que Para todo su conjunto Ya Quitado del elemento Ya Se tiene La siguiente situación A Ínfimo Se satisface a la ley distributiva ¿No? Ese es un marco ¿No? Esto es equivalente A... Lo siguiente Para todo... Para cuando se crea dos elementos ¿Verdad? Existe... Existe un elemento Un elemento De notado Así Que está definido Como sigue Ese elemento Está dado así Ese elemento En A Que Satisface Algo está Por debajo de él Si solo sigue C A Ínfimo C Es menor Igual Igual que Menos ¿No? Bueno Esta cosa Se le llama De implicación Entonces En general Si tienes una retícula Completa Que Tiene Implicación Para cualquiera Dos elementos Entonces Se prueba Que satisface Esta ley distributiva Si tienes Esta ley distributiva Pues depende Puedes construir Este elemento Para cualquiera Dos elementos Entonces La ley de distributividad De cualquier marco Está totalmente Caracterizada Por este operador ¿No? Ahora Entonces Entonces Como les decía Pacta Y extra O Después De los trabajos De De esas dos personas Proponen Obtienen De muestras Lo siguiente Si Hace un marco Una relación De equivalencia En A Es Distributiva Tiene una relación De equivalencia En A Esta Vamos a decir Que es distributiva Si Siempre que Si Dada Si tengo Si tengo Si tengo Dos Subconjuntos De marco A ¿No? De tal forma Bien X Está X y Está relacionado Con Y Y Para todo Y Entonces El supremo De la familia Está relacionado Por el supremo De la otra familia Igual Con De alguna forma Digamos que La congruencia La relación De equivalencia Respeta Respeta Las propiedades Características Del marco Sus propiedades Reticulares Entonces El teorema De la otra familia Es el siguiente Si A es marco Que notemos Por Donde A Todas las congruencias Digo Todas las relaciones Relaciones distributivas Relaciones Relaciones Distributivas En A Entonces Con D A Es marco Es el El primer resultado Más importante Que prueban Las dos personas ¿No? La prueba Es un poco Complicada De hecho Es fea Porque Trabajar Con Relaciones Equivalentes Es bastante Complicado Es como Messi Entonces Después de esto Ah bueno Y además En ese También En ese paper Ellos proponen Lo siguiente Da todo su espacio O sea Un marco Se puede Se puede Entender Como la versión Algebraica De un espacio Topológico ¿No? Son marcos La versión ordenada Que modela De forma adecuada Las propiedades Lógicas Y reticulares De los abiertos De cualquier espacio Topológico ¿No? Entonces Ellos en esto Dicen Vamos a anotar Top A la categoría Especiales Topológicos ¿No? Y vamos a anotar Por Así FRM ¿Rein? A la categoría De marcos Entonces Podemos construir Un funtor De aquí Aca ¿No? Y también Podemos construir Un funtor De aquí 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 Plantear Esta situación En ese paper ¿El funtor Cómo está Dado? Este funtor Lo vamos a poner No sé Omega Entonces acá Tomas S Ah no Vamos a ponerle O Perdón Tomas S Unicipal Y Bueno O D Es el funtor En los objetos Este Este sí Lo manda A sus abiertos Al marco De sus abiertos Y el morfismo Nada más Tomas la Imagen Inversa Y este Lo vamos a poner Así A cada Marco A Lo vamos a mandar A un conjunto De as Y bueno Se van a ver Los puntos De a Puntos de a Bueno Esto Ahorita Digo Voy a escribir Mejor esto El punto Está en que Estos Dos funtores No necesariamente Son equivalencia Para ciertas Categorías De top Para ciertas Categorías De frame Forman una equivalencia Pero en general Aquí siempre son una función Entonces de alguna forma De alguna forma Un marco Es la mejor aproximación Algebraica Que puede dar Un espacio topológico Y un espacio topológico Es la mejor aproximación Espacial Que puede dar De una estructura ordenada De una estructura ordenada Donde se satisface Esta ley Entonces digamos Que es la idea De estas dos cosas ¿No? Hay gente que Bueno La categoría Opuesta a esta categoría Es la categoría De locales Entonces Bueno Ellos proponen Todas estas cosas ¿No? Digamos que De Paper Strauss Son los que Empiezan formalmente El estudio De esto ¿No? Especialmente Ellos dicen que Propiedades Digamos Características De un espacio Topológico Es decir Acción de separación Cosas de uniformización Metricibilidad Compartificaciones Y cosas así Todo eso se puede traducir Acá ¿No? De alguna forma exótica Y También dicen Aquí puedes obtener resultados Más generales Y luego regresarlos Y ver cómo se traducen Acá ¿No? Esa es la idea Esa es la idea ¿No? Eso es Este Point free ¿No? En teoría Pero aún no estaba bien Entonces Estas dos personas Llegan Con lo siguiente Simons El alumno MacNath Propone Simons Se entrenó como lógico MacNath O sea Su estudiante Entonces Ellos proponen El estudio De estas cosas Ellos dicen No Estudiar Es demasiado complicado No debería hacerse así Entonces Producen esto ¿No? Un Sea Un MacNath Un núcleo En A Es una función De A en A Acá Para que Satisfacen lo siguiente Uno A Es menor o igual que J de A Para todo A Dos Tres Cuatro Tiene que satisfacer Estas cuatro cosas Es inflatorio Es monótono Conmuta Con Supremos Finitos Y aparte Es idempotente Ellos Decidieron Introducir esto Motivados Por las topologías De la vertirne Que se pueden definir En un top Entonces Vamos a denotar Moeña ¿Eso es lo único Que le pides O tiene que ser Morfismo De No Solo le pide esto No tiene que ser Morfismo De marcos Solo es un morfismo De Conjunto espacial Mector Ordenado Entonces NA Son todos los grupos Si todo lo hacemos puntual Como A tiene estructura Reticular Entonces creo que NA tiene estructura Reticular Si todo es Puntual Digamos Ahí hay los detalles Pero no vamos a Alundar en esos detalles Es una retícula Pero El teorema Si A es marco Entonces NA Es marco NA Cumple La ley distributiva Que está aquí Además Tiene implicación NA es marco De hecho NA Es isomorfo Alcón De A Del teorema De Faber-Strauss Que también Está bien No Digo Es decir Trabajar Con una relación De equivalencia Es equivalente A trabajar Con un núcleo Entonces ellos Dicen que es más fácil Estudiar Las propiedades Reticulares De un marco Vía estas cosas Que son como Las representaciones Más bonitas Para estudiar Ahora ¿De qué sirve Esta teoría? Pues ahí vamos A los Entonces Digamos que Después de esto Llega una persona Que propone Categorizar Todas las situaciones O sea Organizarlas Pero hay personas Que dicen que las Organizó ¿No? Que están Isbel Isbel Este De hecho Prueba un resultado Más general Dice Una Reticula Es Superiormente Continua Si Trató a Para dos Conjunto X De A Dirigido Es decir Para todo X Y En X Existe un Z Tal que Existe un Z Tal que X Y Eso quiere decir Eso Siempre Dirigido Es que siempre Que tengas Dos elementos Existe uno Que los mayora Entonces Dice Ah Pues para todo X dirigido Y cualquier Elemento Y cualquier A Nada Este Se satisface Esto ¿Eh? Se satisface Esa distributividad ¿Ah? ¿Qué es esta distributividad? ¿No? Pero solo para Conjuntos dirigidos ¿Eh? Entonces Dice Su teorema Si A Es Superiormente Continua Entonces NA Es marco O sea No necesitas Que La estructura Base Sea Un marco ¿No? Ok Y entonces El Bueno Proponemos Primero Un 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 Algebra De Hull Una algebra De Hull De Hull Es una Artícula Distributiva Tal que Para todo A En A Existe un B En A De ese área Unico Con la propiedad De que A Supremo B Es El mayor elemento De A Y A Un mínimo B Es el menor elemento De A Es como Decir que B Es un sumado Directo Para Entonces Es que Una artícula Es complementada Si todo elemento Tiene complementos ¿No? Entonces Un algebra De Hull Es una Artícula Distributiva Y complementada ¿Eh? De hecho Se puede probar Que B Es igual A En esta Con esta Anotación B Es igual A A Implica El menor elemento ¿No? Y esto se denota Como la negación De A Entonces Es un Arqueo A ver Ahí va Entonces ¿Qué es El Point free? ¿Qué es El O sea Que es Hacer las cosas Con puntos Y hacer las cosas Sin puntos Según Esta teoría Voy a poner un ejemplo Bueno Ve que Dado un espado Topológico Puse dos O sea Le podemos Usar dos retículas ¿No? Sus cerrados Sus abiertos Ajá Entonces De alguna forma Los abiertos Cumplen estas cosas Pero al revés ¿No? Entonces Lo agarro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este topológico ¿No? Este espado topológico Lo voy a Tomar Ajá Ahorita voy a Fijarme los cerrados De ese Ajá Me tomo dos cerrados Entonces voy a anotar A ver ¿Qué les parece? Voy a anotar Así Eso quiere decir Que Y Es su conjunto De X Y Ajá X Es igual a X Menos Y Cerrado Eso quiere decir Esta anotación Entonces Sea Para Para cada X En Este Vamos a Denotar Vamos a anotar Lim En S De X De X Denota A la Unión La unión De todos Los cerrados Tal es que Y Está por Debajo Puntito O sea Es X Ajá Pero La unión De una 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 Cerrada Entonces Fijense En esa Cosa Está un poco Fea ¿No? Como que No se distingue ¿Qué es? Pero a ver Primero Lim De S Esto se ha definido Nos da un operador Acá ¿No? ¿Sí? Ese operador Además Cumple que X Y Que Digamos Que Esto es Que Desimple Y que Ahora Supremos ¿No? Como que La versión Dual De Lim Debe Satisfacer Esto ¿No? Que Infle Siempre Son monótonos Y que Ahora Supremos ¿No? No Esta No la Satisface ¿Vale a saber Si de potente Es Lim Ajá ¿Pero qué mide Lim? Ok A ver A Lim De S Se le llama La Versión Con puntos Del De Cantor Bennington Se le llama Así Entonces A ver De hecho Tenemos Lo siguiente Voy a Voy a Decir ¿Qué mide Lim? O sea ¿Qué hace Lim? ¿No? O sea Estas personas Lo que dicen Es que Las funciones Esas funcioncitas Los núcleos O las funciones Que satisfacen Uno y dos De alguna vez De alguna forma Codifican La información estructural Del espacio Entonces ¿Qué es mi? A ver Nada Se recuerden que A ver Si X es cerrado Acuérdense que Un punto Un punto P Un X es Aislado Si X Intercepción Un Es esto Para algún Un Amigo ¿No? ¿Ok? Entonces Lo que se prueba Lo más complicado Es lo siguiente Ajá Los puntos Límite Los puntos Límite Son los puntos Que no son Aislados ¿No? Entonces Lim D S Y X Son los puntos Límite Puntos Límite Y X Ajá Eso es ¿Ok? Ajá Entonces Digamos Esto Mide ¿Por qué puse Lo de booleano? A ver Por ejemplo Vamos a fijarnos A ver Otra vez Vamos a fijarnos Pero ahora Ya no voy a A ver A ver La definición Del Y Este El Y puntito De hecho Se puede ver En abiertos Vean Así Esto Esto pasa Si solo Si Con Y Y X Cerrados Si solo Si En abiertos Se ve así Ajá Les digo ¿Qué es esto? Y Viceversa Si tengo Un puntito B Abiertos Si solo Si Sus complementos Así Ajá O sea Son Digamos que Iguales ¿No? Ahora Donde esta Es la misma Es esta misma Pero definen abiertos Ajá Ahorita les pongo Esa definición Vean Ahora Vamos a hacer Esto mismo Pero en un marco Ajá O sea Esto es con puntos ¿No? Ahora Sin puntos Es esto Sea A En marco Entonces sin puntos Es Tomas Para decir que A Esto Si solo Si A Se va por debajo De X Y X Implicar A Es A Ajá Y por eso No borré La definición De esta cosa ¿No? ¿Sí? Entonces Es este Este Es esta relación ¿No? Pero en En el marco O de S ¿No? Los abiertos Entonces si la tengo definida En los cerrados La tengo definida En los abiertos ¿No? Entonces en los abiertos Lim Pues Abre intersecciones ¿No? E infla En los abiertos ¿No? Ahora Vamos a denotar ¿Cuál sería aquí el lim ¿No? Aquí Dado cualquier elemento De los cerrados Construí Definir esta operación ¿No? Como El Digamos El supremo De los cerrados Tal es que están Esencialmente Para abajo de X ¿No? Aquí Va a ser Así ¿No? Vamos a anotar C D D De A De A Va a ser como el ínfimo De todos los X Tal es que A Así ¿Ve? Entonces Lo que se prueba Es Lo siguiente Voy a borrar esta parte Digo Lo que mide el ínfimo Son los puntos límites ¿No? Y esto C, B, D En A ¿Qué va a medir? Ah pues Si A Está en A Entonces Me fijo En las cosas Están entre A Y C, B, D De A En A Y eso le denoto Le llamo un intervalo ¿No? Son todas las cosas En la retícula Que están por arriba de A Y por debajo de C, B, D De A Eso tiene sentido ¿No? Porque como dije Bueno, vean Todas estas cosas Están por arriba Eh Hasta por debajo De todas estas cosas ¿No? Por definición Entonces Esto está por arriba De A Siempre ¿No? O sea Cumple digamos Uno de allá ¿No? También cumple dos Y también cumple tres Cuatro no Entonces es que Entonces me fijo En este intervalo ¿No? Que son todos los elementos Que están entre estas dos cosas ¿No? Dispersos ahí ¿No? Esto Tiene estructura de la retícula ¿No? Son algunos elementos De A Entonces esto Es booleano Y de hecho Es el mayor Intervalo booleano Que contiene A ¿No? O eso puse Lo de booleano Entonces C, B, D, D, A ¿Qué mide? Mide Que tanto se aleja De hacer tu marco De un marco booleano ¿No? Por ejemplo A es booleano Si solo sí Pues si solo sí Esto ¿No? C, D, 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 A El menor elemento Es este ¿No? O sea como que lo colapsa todo ¿No? ¿Sí? Entonces es booleano ¿No? Se ve A es booleano Si eso pasa ¿No? O sea lo interesante Se ve cuando es booleano Para lo siguiente ¿No? Entonces Isbel Como que ve estas cosas De alguna forma Lo plantea de forma Distinta De hecho No se le entienden En el video Lo que hace Pero Se plantea La siguiente pregunta ¿Cómo la haces Para medir Cuando algo es booleano? ¿No? Entonces En el resumen De la plática Decía que Siempre tenemos En nuestras teorías Siempre tenemos Que tener estructuras simples ¿No? Simples en algún sentido ¿No? Por ejemplo Cuando uno estudia grupos Lo que hace es Es decir Se hace sus grupos Y ver Y contar su grupo Por decirlo O ver Para los grupos simples Tiene O cosas del estilo ¿No? Los grupos más fáciles De estudiar Son los grupos Que son simples ¿No? Entonces digamos Que en topología O en la teoría De marcos Los marcos más sencillos De estudiar Son los marcos Burianos ¿No? O los espacios Topológicos Burianos Porque si uno Hace la cuenta De por ejemplo Si tengo Los abiertos De un espacio ¿No? Me fijo En dos abiertos Muy bien Y saco La negación De uno ¿No? O sea Su complemento Y supongo Que tiene complemento Ese abierto ¿No? Y veo Que es el complemento Pues uno llega A que el abierto También tiene que ser cerrado ¿No? Entonces todos Son clópes ¿No? Entonces tiene Como que los espacios Que cumplen eso Tienen una base De clópes ¿No? Y de hecho En esos espacios En la retícula De esos espacios Se satisfacen Las leyes De Morgan ¿No? Lo que no pasa En cualquier espacio ¿No? Entonces de alguna forma Quiero medir Que tan lejos Se alejan de ser Mis estructuras Primitivas ¿No? Que serían Las marcos Burianos ¿Sí? Ahora Noten que Si tengo Bueno De De A Ahí no Perdón CMD CMD De A En general No es No pasa esto ¿No? No es Y de potente En general Pero siempre se da Esta Siempre si Itero La segunda vez Y de hecho Puedo hacer esto así Como Casi por todos Los ordinales ¿No? Tata Tata C B B A Alfa Tata Tata ¿No? Pues lo definen Los ordinales Los ordinales Y los ordinales Límite Entonces Como es usual Un argumento De caronealidad Dice que Esta cadena Tiene que parar ¿No? Entonces Donde para Elijo el menor De tales Y le denoto así ¿No? ¿Sí? Le denoto así Ajá Y por construcción Pues este Ya es Ya es Indecotente ¿No? Entonces De alguna forma Es la cerradura Del operador ¿No? Ajá Entonces O sea Este ya es De potente Satisface 1, 2 y 3 Es De potente Entonces es Un núcleo ¿No? Ok Entonces Digamos que Mucho de lo que Se hace para medir Cosas Es ver Este ordinal ¿No? O sea Ver que tanto Se aleja Este En donde Se para Esta cosa ¿No? Entonces Más o menos Para La idea Es 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 Entonces Para estudiar Estas cosas O que Tanto Se aleja Que Tanto No Se aleja Pues Este Pues Ahí va Ahora Anoten Que Bueno Que Posiblemente Si tengo El espalda Propor Lógico S Tomo sus Abiertos De S Y me Fijo En Ser D Pero De O S O sea Posiblemente Este marco No se ha Bulleando ¿No? Pero Como es Marco Pues Tiene Sus núcleos ¿No? Los núcleos Así Los N O S ¿No? Y este También Trae Su Su CBD ¿No? Puedo definir Su CBD Acá De ese marco ¿No? Ahora Vean Lo siguiente Si tengo OS Y tengo N OS ¿No? O definir Una función De aquí Acá Que le llamo Así ¿Cómo es? Pues que a cada elemento De aquí Tomando A esta cosa Esta cosa Debe ser La función De OS No S ¿No? Entonces se calcula En cualquier abierto Como Simplemente Hacer Supremo Con un elemento ¿No? Y como es distributiva La cosa Pues esta cosa Es el núcleo ¿No? Es el núcleo más sencillo Que se nos puede ocurrir ¿No? Hacer supremo Con un elemento ¿Eh? Entonces se demuestra Que esto de hecho Es Un núcleo Es inyectiva Es inyectiva Es epi Pero no es supra ¿No? Entonces Uno se pregunta Ah pues mira Igual Y este no No fue bulliano Y que bueno ¿No? Porque esos pasos Están medio Simple Pero igual Y este es bulliano ¿No? O quien sabe Ajá Y si no es bulliano Pues me fico en este Otro marco Que le puedo asustar De forma canónica ¿No? Entonces Ah pues ¿Cuál es bulliano? Entonces a ver Voy a introducir una noción Un poco extraña Igual Según el otopólogo Está presente Igual Puede decirnos Que es esto Un espacio S Es disperso Es disperso Si Para todo cerrado De S Que no sea vacío X Tiene Al menos Un punto Un punto Un punto Aislado Esto es Disperso Ajá Entonces Un teorema Entonces Ok Esto ya Lo hizo Isbel Esto ya lo hizo Simons Un teorema Es Ah ok Pues N o S Me sirve para Clasificar espacios dispersos Es decir S Es disperso Si solo si N O S Es muy bien En cuyo caso Su esta Colapsa Como este ¿No? ¿Eh? Eso es El teorema Eso es un teorema bonito ¿No? Digamos S es disperso Si solo si S es booleano Ok O sea Si entonces Ok Igual y este no es booleano ¿No? Entonces si no es booleano Como es marco Pues el teorema dice Que tiene sus núcleos ¿No? Que los números forman un marco Entonces puedo hacer Así O S U ¿No? Aquí Aquí está N Los núcleos ¿No? Luego aquí Pues este Ok Me voy al otro nivel ¿No? N N O S ¿No? Ok Entonces Pero estos ya no son espacios topológicos ¿No? Entonces ya Si este es booleano Pues me dice que esta cosa es dispersa Pero pues Si este es booleano No sé qué me diga del espacio Pero sucede lo siguiente Aquí Ahora Si observemos esta situación Pongan Ámbar ¿No? Entonces aquí está Aquí está Igual La misma función En el núcleo Que a cada A Lo mandamos a U sub A Y U sub A Es la función que se calcula Como hacer supermo con A ¿No? Es lo mismo ¿No? Igual Es Este Es mono Es Es inyectiva Es epic Pero no es preactiva ¿No? Y de hecho Es iso Es isomorfismo Si iso No si Ah Es booleano ¿Ah? Pues por ejemplo Si este es booleano Entonces este va a ser isomorfo A N3 ¿No? Porque aquí puedo poner Aquí está A N3 ¿No? O sea Los núcleos De los núcleos De los núcleos ¿No? De la vida Todo eso ¿No? Y de hecho Se define esta cosa Sobre todos los ordinales ¿No? Y aquí está N AFA O S ¿No? Ajá Se definen los ordinales En todos los ordinales Y en los límites Se definen como Un colímite Esto Con los patos Del diagrama Solácticos Entonces aquí está Esta Aquí está esta Aquí está esta Aquí está esta ¿No? Así te pasa Ah bueno Ok Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces Lo que hacemos ¿No? ¿No? Ok Pues yo no sé Que tanto se aleje De ser booleano La cosa ¿No? Entonces Si estás booleano Entonces este va a ser isomorfo A este ¿No? Si no Pues me voy Si la torre Esta torre Se estabilizó En algún momento Pues en ese momento Ya es booleano ¿No? Se presentó ¿Eh? Entonces eso sí Es A Aquí está NA ¿No? Luego N cuadrada de A Y así ¿No? Entonces me fijo Esto se llama La torre de desamblaje La torre de desamblajes ¿Sí? ¿Sí? Entonces Ah pues bien La torre de desamblajes Es útil Porque te dice Que tanto se aleja De ser tu marco El ser booleano ¿No? El ser booleano El ser booleano Entonces Que eso Como vimos hace rato Está intrínsecamente ligado Con estudiar El CBD Pero de cada nivel Pero de cada nivel ¿No? Porque cada uno es marco Entonces aquí Es aquí ¿No? Cada uno es marco ¿No? Este tiene su CBD ¿No? Ah Aquí está CBD DNA Y así ¿No? Sí Hay una forma De regresar O sea Por aquí hay una función Así Que es Tomas un núcleo Y lo evalúas En el menor elemento Entonces Esto le da algo En el anterior Y así te va De hecho Pues todas estas Forman Así Entonces Hay una forma De conectar Todos estos Tomas este Y lo evalúas En el menor elemento Del N beta Donde beta El N beta de A Donde beta es menor que alfa O sea Este te va a dar Un núcleo En el N beta de A Luego evalúas Ese núcleo En el menor elemento De lo que está Por debajo del ordinal ¿No? Y así te va Por todos La verdad Casi nadie Casi nadie pasa del 4 Porque poco se sabe Después del 4 De hecho Hay ejemplos De espacios Donde esta cosa Nunca se detiene Nunca Sí, nunca Nunca se detiene esta cosa Y hay otros ejemplos Donde se detiene En el tercer paso Y todos Estos ejemplos Están caracterizados Por esta función Por estas funciones Por cómo se van conectando O sea Cada una Tiene Su CBD Y la CBD Te van diciendo Qué tanto se va alejando De este De ser booleano Y tienes ejemplos Donde Dado uno Separa en el tercer lugar Dado uno Sí O sea Hay ejemplos De espacios Topológicos Donde se para En el tercer lugar Que para Para que Ah Este No Más bien hay ejemplos De que Sí Dame uno Y No No tengo un ejemplo De eso No olvido Sí Ahora Este 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 problema Realmente Ataca O sea Así lo plantean Unos Y otros Lo plantean De la siguiente forma Vamos a ver Tomas un marco Bueno a ver Aquí estaba Aquí estaba La categoría Marcos Las álgéoras de Google Son algunos marcos Entonces la pregunta es Que si existe un punto En la categoría de marcos O en la categoría De álgéoras de Google De tal forma Que esta cosa Forme una Bueno Así en términos Formales Quieres ver Cuando La La subcategoría De álgéoras booleanas Es una subcategoría Reflexiva De la categoría De marcos Ok Eso no es que vamos Ajá Pero hay marcos Que si tienen la propiedad Es decir lo siguiente Un marco Una reflexión Juliana Para un marco Es una pareja Eta Y omega Donde Omega es una algebra de Google Completa Y eta Es una función De a En el álgebra de Google De tal forma Que si tengo Otra Tengo una función F Y otra Álgebra de Google Gamma Entonces 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 existe Un único morfismo De Esta cosa Eso es una reflexión Bulliana Digamos La mejor álgebra De Google Que aproxime A mi marco A Claramente Si ya es Bulliana Pues eso es Reflexión Bulliana Ah ok Entonces para que sirve esto Todo esto para que sirve Quiero clasificar Estructuras Bullianas Así en abstracto Entonces Lo que hago Es Este Lo que hago Ok Entonces vean Hay un teorema Yo supongo que es de Simons Si bien acá Aquí dice Lo siguiente Toma el morfismo Luis Marco Y el morfismo NA ¿No? Un morfismo que siempre va cargado ¿No? Esa es el supermercado Entonces Si tengo un morfismo con Este Algebra de Bull Entonces existe un único morfismo De NA Aquí Siempre Ojo Esto no está diciendo Que NA Sea la reflexión Bulliana De A Porque NA No sabiamente Es Bulliana ¿Si? Eso solo dice que NA Completa Triángulos Siempre y cuando Tenga De mi marco base Entre a una cosa Bulliana Ok ¿Si? Entonces El teorema interesante Es que Sea A Marco Marco Entonces A Tiene una reflexión Bulliana Si Y solo si Existe un ordinal Alfa Tal que N Alfa Y A O sea El alfésimo elemento De la torre de asamblaje Es Bulliano Es decir Que La torre Se estabiliza En algún ordinal ¿No? Entonces En vista De este teorema Pues uno se puede La pregunta es ¿Cuándo Un marco Tiene una reflexión Bulliana? ¿No? En abstracto O a ese programa Sigue abierto No se sabe Se tiene muchos ejemplos ¿No? De cosas Que se paran En cuatro ¿No? O cosas Que nunca se pagan ¿No? Entonces Pues ellos Dicen que Estas personas Propongan el estudio O atacar este problema Vía este ¿No? Ahora Bueno No se Me No tengo tiempo Bueno Entonces Bueno Digamos que O sea Todo esto Ya que Platicé ahorita Todo esto de aquí Ya es Este Sin puntos ¿No? Ya es point free Todo este estudio Ya es point free ¿No? Entonces si estudiamos Estas cosas Si meten Si meten Los abiertos En un espacio Topológico Y tiene reflexiones Bullianas Entonces estaría Padre Está padre ¿No? Porque te dice Que tanto se aleja De ser Los abiertos En un espacio Topológico De ser Pues Casi casi Un espacio Estrón ¿No? O cosas De ese estilo Ahora Hay otra cosa Que mencioné Sabraco Que ya tiene que ver Realmente con el título De la plática Hay un seminario En Europa Que es de categorías Un seminario Que sea Para Parte de Algo así Seminar Entonces digamos Que mucha gente De la famosa Categoría Se ha expuesto Entonces en ese seminario Simons Propone lo siguiente A ver Una retícula Desmodular Si Se satisface La siguiente cosa A Dos A B Sen A Con A Y No Que sea Ajá Esa es popularidad ¿Sí? ¿Se acuerdan de que era Superiormente contigo ¿No? Que distribuía Pero Le valía esto Pero con X De nada dirigido ¿Sí? Entonces Él dice Primero Debe existir Una teoría general Más general Aún O sea Tenemos que crear Más tecnología Para atacar Este problema ¿Sí? Pero entonces Existe Un universo Más general Entonces a ver Él dice Que es este Según esto Un idioma A Un idioma Es Una Reticula Monular Y Superiormente Continua Ajá O sea Se valen estas dos Segundidades Un idioma Ajá Si denotamos Como Iris A la categoría De idiomas La categoría De marcos Está Contenida Propiamente La categoría De idiomas En este sentido Estudiar idiomas Es más general ¿No? Ahora Y además ¿Por qué Él propone El siguiente estudio ¿No? Pues ya O sea Si tengo un espacio Topológico Tomo tus abiertos Entonces tengo ya Toda una maquinaria Para estudiar Los abiertos ¿No? Que es todo esto ¿No? Point free Point free Point free Entonces vean Tomen un anillo Un anillo A su sentido Consideren su categoría De módulos ¿No? Tomen un módulo Son los módulos ¿No? Ah Este es un idioma Es un idioma Que en general Entonces Simons En ese seminario Dice Ah pues vamos a hacer Lo mismo Que se hizo Para estudiar A los abiertos En el espacio Topológico Pero ahora Voy a estudiar A los módulos De un módulo ¿No? Entonces Por eso es Point free Ángel ¿No? Porque El resultado Es que Pues si tengo Los módulos Del módulo Y este es mi idioma A El resultado De Simons Seisberg Dice que Si A Es idioma Entonces NA es marco ¿No? ¿No? Sí Que A sea marco ¿No? Entonces puedo aplicar Todo lo que sé De la teoría De marco De point free A NA Y ver como Se traduce De zona Y ver si eso Tiene un impacto Teórico En los módulos En la estructura Algebraica Del módulo ¿No? O en la estructura Algebraica Del anillo Entonces Hay un resultado Muy interesante Que es el siguiente Bueno Primero Entonces en México Hay una larga Larga tradición De estudiar Estructuras algebraicas Módulos Anillos A ver La categoría De módulos Se creó Para estudiar anillos ¿Sí? Los anillos Se crearon Para estudiar Anillos de grupo Y los anillos de grupo Se crearon Para estudiar anillos ¿Sí? Entonces Si estudio la categoría En particular Estoy estudiando anillos Si obtengo Resultados de la categoría Obtengo resultados Del anillo Y viceversa Entonces aquí En México Lo que se hace mucho Es estudiar A la categoría De los anillos De esos anillos No así Con propiedades Así Intrínsecas Intrínsecas Pero con Con Asociando De estructuras Ordenadas Por ejemplo Un perradical Un perradical En la categoría De módulos O en la nilla R Es un Es un Subfunctor De functor Identidad ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a denotar Como RPR A todos los perradicales ¿Sí? En particular Me voy a fijar En los perradicales Que les llamamos Así Radicales Exactos Es exactos Izquierdos O sea que Como functor Es exactos Izquierdos Y aparte Pues algo aquí Satisfaces Satisfaces la cosa Eso ya Eso se dice que es radica Y como functor Es exacto Izquierdo Entonces ahí Entonces R Leer Lo que prueban Aquí Este Raggi Pepe Este es un idioma O sea se valen esas leyes distributivas Pero para estas cosas De hecho Este es un idioma ¿No? O sea ya desde eso Este es un idioma ¿Ah? Desde acá Solo que este no es un conjunto Necesariamente ¿No? O sea es un gran idioma Pero este si es un conjunto Este es un idioma ¿Es exacto? No 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 Es exacto Ahora De hecho El teorema dice esto ¿No? Hay una correspondencia objetiva Entre Uno ¿No? Entre Estas cosas Radicales exactos izquierdos Y dos Y Núcleos 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 Otra Núcleos de estos de acá Pero que van a ir De los ideales izquierdos de R De los ideales izquierdos de R O sea Estudiar Radicales exactos izquierdos Es equivalente a estudiar Una de estas funciones ¿No? Como que uno pensaría Que nosotros Estudiar una función Con un subjuntor De futura identidad ¿No? Pero quien sabe Entonces digamos que este teorema Da pie Al estudio de propiedades Muy particulares De módulos Pero en un ambiente Point free Con estas funciones Especialmente Estamos interesados En Dar De alguna forma Métodos Para medir Que tanto un módulo Se aleja Por ejemplo De ser simple ¿No? O por ejemplo La estructura Primitiva Para mi Digamos que son Los espacios La estructura Primitiva En una categoría De módulos Es un módulo simple ¿No? Un módulo que tiene Solo dos submódulos ¿No? O módulos que son Sumas de simples O sea que sean Semisimples Casi sean como Espadas vectoriales ¿No? De dimensión Algo sobre un campo ¿No? Todos son semisimples Son copias de Cosas que solo tienen Dos puntos ¿No? Entonces eso Se puede traducir aquí Todo eso Si se puede traducir Aquí También Para los que saben Tres de torsión Hereditarias Tres de torsión Todo eso Todo eso Se puede traducir Aquí Porque esta cosa El núcleo Es pues Como lo dije Al principio Está inspirado En esto De que sea Una topología De la Vir-Tirne Es un núcleo Realmente Si es como Es una topología De Gabriel En el anillo Por ejemplo Entonces esto Corresponde a una topología De Gabriel ¿No? Si tomamos Un espacio topológico X Y toman La categoría De gavillas Sobre los abiertos De X Y se fijan Se fijan Digamos En el marco De todas las topologías De Grotendig Y esas cosas Están en inyección Con estos operadores También Que es el mismo problema Pero en distinta Desde otro punto de vista Entonces Como les digo Aquí En el grupo de trabajo Estamos interesados En estudiar estas cosas Porque Nos ayudan A medir La estructura Interna De nuestros módulos Especialmente Unas cosas Que se pueden asociar dimensiones Con las iteraciones De los ordinales Que estaban En los cvds En los cvds Que Bueno En general Eso es todo Pregunta Definitivamente ¿Por qué En una relación De equivalencia Es Un poco más compleja Que en un módulo Aparte de esto Ah O sea ¿Por qué Es más difícil Trabajar con relaciones De equivalencia? Sí Porque Pues las cuentas Se ponen más Más feas La verdad Es eso O sea Prácticamente es eso Por la chamba Ajá Por la chamba Sí Esto es más limpio Pero muchas veces Es más fácil Definir una relación De equivalencia Que una función Que haga esto Esto es más ingenioso Sí ¿Algo malo? ¿Y qué pasa si por ejemplo Tienes algo Con que el espacio Sea métrico Y luego le asocies Este Los abiertos Sí O algo O sea Ponto igual No los abiertos Pero otra cosa O sea Me imaginaba por ejemplo Que te pares en un punto Y pongas Todas las geodésicas Que salen de ese punto Y luego digas Que están ordenadas Así radialmente ¿No? O sea Un punto está Por abajo de otro Si tiene una geodésica Con mayor longitud Alguna cosa así O sea ¿Te queda algo En la retícula? No sé ¿Quién sabe? O métrico O sea Si métrico Si se sabe cosas Y como que Pues este O sea Mucho de lo que he visto O sea Yo no me he puesto Cuidado a fondo Topología sin puntos Hacia el fondo Solo ciertas técnicas ¿No? Para copiarlas A módulos Que a mí me interesa Clasificar a mí Pero esto Lo que he visto Es que Hay muchas pruebas En espacios Topológicos Que son feas ¿No? Hay pruebas Que son muy largas Cuando las traduces A marcos Se vuelven más Mítidas Entonces mejor O sea Tienes pruebas Más bonitas De cosas así Que no Que a veces Se ofuscan Al lector ¿No? Pero en marcos Se tiene una prueba Más detallada Más fina Más corta Tal vez O sea Lo que he visto Es que hay pruebas Más cortas En marcos Que en En espacios Topológicos ¿No? Y también Lo que he visto Que se hace Es que Propiedades categóricas De la 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 Equivalencia Los pasos Tienen que Llamar Sobrios ¿Qué son? ¿Cómo Se define Los pasos Sobrios? son los que en el marco asociado los irreducibles se ven como el total menos las errores son como un debilitamiento de acción a la separación esos son los otros y eso es equivalente a la categoría de marcos espaciales más los que provienen de un espacio